Música A ver, en el Ampad de Talabán, igual que en otros Ampad de Talabán Comunidad, hemos estado trabajando desde la Oficina de Igualdad con ellos durante ya varios años. Llevábamos ya una trayectoria. Entonces, cuando vimos el proyecto de diputación, nos pareció buena idea hacer algo más amplio, no solamente para el Ampad, sino incluir a las asociaciones de mujeres, a las asociaciones de personas mayores, a otras asociaciones, implicar un poco a toda la comunidad educativa también, algo más amplio. Entonces, fue la oportunidad de poder hacerlo con este proyecto de diputación. Y esta es la segunda edición que tenemos, porque ya participamos en la primera, y resultó tan bien que a la gente le gustó, a los niños se implicaron y participó toda la comunidad educativa y todo el pueblo, prácticamente, porque hicimos distintos talleres para involucrarlos. Y entonces decidimos que este año volvíamos a hacerlo y la verdad es que la aceptación ha sido bastante buena. En los padres y madres, la verdad es que al principio a lo mejor les cuesta un poco, cuando hablas de actividades, involucrarse, pero una vez que van a las actividades, luego salen muy contentos y les gusta mucho. Y además te cuentan sus experiencias y, no sé, también es como que coges más confianza con el resto de la comunidad, que al final esto, al ser un pueblo, pasamos muchas horas todos juntos. Entonces, también sirve para detectar, yo qué sé, pues a lo mejor cosas que tú cuando les ves día a día, pues tampoco sabes exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero al estar en reuniones pequeñas y coger más confianza, pues cada uno cuenta un poco qué es lo que es su vivencia personal. Y al final salen cosas muy interesantes. El proyecto lo hemos diseñado en dos partes. Una parte lo que es formativa y luego una parte un poco más lúdica. La parte formativa, pues han consistido en talleres aquí en el propio colegio, pues talleres de educación en valores, talleres de prevención de violencia, a todos los grupos. A cada edad, bueno, pues según su edad, pues se le han ido cambiando los talleres. Y luego lo que es a los padres y a las madres, también por las tardes, talleres formativos de redes sociales, los peligros que hay en las redes sociales en violencia de género, violencia de género como tal, acoso escolar. Eso ha sido un poco la parte formativa. Y luego para que los niños entren mejor, porque si tú lo sientas en una mesa y les pones a hablar, te aguantan diez minutos, enseguida ya. Entonces hemos hecho una parte más práctica. Uno de ellos fue que les encantó los talleres sin género. Era visitar distintas empresas del pueblo en las que trabajaban hombres y mujeres. Y para que ellos vieran que cualquier profesión puede desempeñarla cualquiera. Hemos hecho también el taller de cocina, el taller de roles domésticos, para que aprendan que los roles domésticos no solamente son de mujeres, que ellos también lo pueden hacer, desde cambiar un pañal hasta planchar. Un poco ese tipo de talleres prácticos. Porque queríamos eso, que si solamente nos quedamos en el AMPA o en el colegio, pues quedamos a muchas partes fuera. Yo trabajo con las asociaciones de mujeres. Entonces, qué mejor manera de juntarlo todo. Entonces, pues hemos organizado actividades con ellas. Actividades con las personas mayores, que fuimos también a la residencia. También el año pasado organizamos un taller de juegos populares. Que fueron las personas mayores las que lo organizaron. Para que los nietos y los hijos... Entonces, es un poco intentar que todo el pueblo se involucre. Muchos talleres son abiertos. Que no tienes por qué ser del AMPA para participar. Puede participar cualquiera. Muy difícil. Muy difícil porque hay una relativa igualdad. Y tú vas a muchos sitios y te dicen que sí, que hay igualdad, que las leyes, que todos podemos hacer lo mismo. Y que hay igualdad. Sin embargo, cuando ya vas viendo pequeñas cositas, van detectando que eso no es real. Y los más pequeños, los niños y las niñas, no son conscientes todavía de todas estas desigualdades. Pero cuando van siendo más mayores, es cuando se van dando cuenta de que existen. Entonces, pero día a día se van dando cuenta de que sí, que hay muchas diferencias. Y que, como no intentemos que ellos también las estén viendo todos los días, y que además luchen contra ellas, cuando sean un poco más mayores, sobre todo chicas, lo van a pasar un poco mal. Y aparte es que la teoría, todo el mundo se la sabe. Entonces, tú cuando hablas de igualdad, ellos sí te dicen, pues sí, en mi casa sí que hay igualdad, porque los derechos de las mujeres hay que defender. O sea, la teoría está perfectamente aplicada. Pero luego, cuando tú lo vas a aplicar a la realidad, estás viendo que lo que ellos te están contando no lo están haciendo en su vida cotidiana. No lo sé, pues actividades simples, como si hay un cumpleaños, normalmente van más madres que padres. No sé, son cosas, o yo qué sé, o para, en actividades mismas de Lampa, acuden más mujeres que hombres. Entonces, la igualdad que te están contando luego no es tan real como lo que ellos te intentan hacer ver. Pues me parece un proyecto muy atractivo y creo que en el futuro se deben hacer, y sobre todo desde la escuela, implicar a todo lo que es la sociedad, no solamente a toda la comunidad, no solamente a los alumnos, sino a ayuntamientos, a padres, a profesores, que todos en conjunto tendamos a ir hacia la igualdad total y al respeto, claro, de esa igualdad.